El 20 de abril de 2011 y nos acabamos de hacer Reiki y la verdad es que estamos para hablar poco. Estamos calentitas, pero vamos a comentar algo, venga. A ver, Maite, dos palabras. Yo ya no hablo, yo soy yo la que hablo. Ali, estoy muda. No, estamos muy contentas, contentas de compartir la maravilla que es el Reiki. ¿Alguien más? Este grupo es el grupo del miércoles. Sí, también del jueves. El programa es más que del miércoles. Yo estoy a la charcuta de ella y estoy a la mitad. Y la monitora, a ver quién son. Acá, la monitora está en silencio.